Señor, abre mis labios. Amén. 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 Señor, hemos robado a los tus amigos, los pecadores por pegar a ti. Que no hay la sangre, oh Dios, Dios salvador vivo, y canta a mi lengua tu justicia. Señor, reabrirás vos a Dios, y mi boca afrocará tu alabanza. Por sacrificio no te satisfacé, y te ofrecierá tu canto por lo que pidas. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, un dolor de su gracia. Señor, reabrirás vos a Dios, y te ofrecierá tu canto por lo que pidas, y te ofrecierá tu canto por lo que pidas. Señor, reabrirás vos a Dios, y te ofrecierá tu canto por lo que pidas. Señor, reabrirás vos a Dios, y te ofrecierá tu canto por lo que pidas. Señor, reabrirás vos a Dios, y te ofrecierá tu canto por lo que pidas. Amén. 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 Mirad, mi siervo tendrá éxito, será enaltecido y ensalzado sobremanera, y así como muchos se horrorizaron de él, pues tan desfigurado estaba, que ya ni parecía hombre, no tenía ni aspecto humano, así también muchos pueblos se admirarán de él, y a su vista los reyes se enmudecerán de asombro. Porque verán algo jamás narrado, y contemplarán algo inaudito. Él me librará de la red del cazador. 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 Según había predicho desde antiguo, por falta de sus santos propiedad. Es la más salvación que nos diga de nuestros seguidos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia de todos los que nuestros padres, y derrotando su santa alianza, y en el lugar de poder curar nuestro Padre agrava. ¡Arabados, enfermos y libres de temor! ¡Arabados de la mano de los enemigos! ¡Que sirvanos con santidad y justicia! ¡En su presencia todos nuestros días! ¡Gracias! 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 Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Maestro y Salvador nuestro, Tú que nos revelaste con Tu Palabra el designio de Dios y nos renovaste con Tu gloriosa pasión, no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que sepamos, Señor, mortificarnos hoy al tomar los manjares del cuerpo para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal y lo consagremos a Tu servicio mediante obras de misericordia. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Sana, Señor, nuestras voluntades rebeldes y llénanos de Tu gracia y de Tus dones. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en su amor nos ayude a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona, Señor, las culpas que hemos cometido a causa de nuestra debilidad y por Tu misericordia líbranos de la esclavitud en que nos tienen cautivos nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada. Para la celebración de esta Eucaristía, este día, celebramos, pues, casi en todo el territorio mexicano, de manera particular, la memoria de la Virgen de los Dolores. Con el Concilio Vaticano II, se suprimió esta fiesta, porque decían los santos padres que estaba duplicada, ya que se celebra precisamente, se celebraba el Viernes de Dolores y también el 15 de septiembre, en que se celebra esta fiesta, la Virgen de los Dolores. Pero la conferencia del Episcopado mexicano pidió a la Santa Sede, que en México, tan extendida esta devoción a la Virgen de los Dolores, permaneciera precisamente, sobre todo en todos los lugares que en el país, se sigue celebrando esta fiesta o este Viernes de Dolores. Por eso, la misa será, precisamente, la Virgen de los Dolores. Pedimos, de manera particular, en esta Eucaristía, es la peregrinación de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Pedimos por todos ellos, por esta Archicofradía, y también pedimos, de manera particular, pues siempre en esta misa, pedimos por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y de Alcabildo. Y sin olvidarnos de todos aquellos que sufren en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, nuestros hermanos ancianos, a todos los tenemos presentes, para que el Señor, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, les dé la fortaleza y la salud, si es su voluntad. Bajo su mirada maternal, vamos a disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. ¿Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz? Señor de piedad Tú, ¿qué padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas? Cristo de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Tú, que cargado con nuestros pecados, subiste al madero de la cruz, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Dios todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su madre, compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia que asociada con ella la pasión de Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén Del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo dijo Jeremías Yo oía el cuchicheo de la gente que decía Denunciemos a Jeremías Denunciemos al profeta del terror Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos Esperaban que tropezara y me cayera, diciendo Si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable Señor de los ejércitos Que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones Haz que yo vea tu venganza contra ellos Porque a ti he encomendado mi causa Canten y alaben al Señor Porque él ha salvado la vida de su pobre De la mano de los malvados Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo ¡Ay, Padre, Señor! ¡En el perdido! Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia me grité a mi Dios Desde su templo, al escuchar mi voz y mi grito llegó a sus oídos ¡Séntate, Señor! ¡En el perdido! ¡Gracias! 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 Palabras de vida eterna. Glor y gloria a ti, Señor Jesús. Glor y gloria a ti, Señor Jesús. Glor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Glor y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María de Cleofaz y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Glor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanos, casi ya terminando el tiempo cuaresmal, organizado a semejanza del camino de Jesús hacia la ciudad santa de Jerusalén, lugar de su sacrificio redentor por la humanidad, se hace más frecuente la contemplación del misterio de la pasión de Jesucristo el Señor. De aquí que se haga más frecuente también en el corazón de los fieles, pues el recuerdo del sufrimiento compartido de Santa María Virgen en sus sufrimientos. Ya podemos nosotros imaginarnos la escena en el Calvario, de pie está la madre de Jesús, de pie, que quiere decir firme en esos momentos duros, difíciles. Y antes de adentrarnos en el misterio del dolor, unámonos a nuestro pueblo católico. Por ejemplo, dentro de ocho días será Viernes Santo. Este es un día especial. La imagen de la Virgen de los Dolores estará en las calles de pueblos y barrios, acompañando a su Hijo muerto en la cruz. Cruz que la gente carga y con mucho respeto. El manto negro de la Virgen de los Dolores se derrama sobre su cuerpo. Solo aparece en sus manos suplicantes y la cara llena de dolor y en actitud serena. A veces, en algunas imágenes de la Virgen de los Dolores, están siete espadas, o están siete espadas circundando su corazón. Nuestro pueblo la llama la Dolorosa o la Virgen de los Dolores, le llama también la Virgen de la Piedad, o le llama también la Virgen de la Soledad. Ante este cuadro, la liturgia nos invita a rezar, como hemos precisamente cantado en la oración de las laudes, la primera oración que tuvimos aquí en la Basílica, que se cantaba. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía. Claro, de la cruz pendí. Y por eso seguía el canto, hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo. Y si usted quiere meditar un tanto más esta escena, pues escuche una música clásica de ese himno precioso en la Iglesia, ya desde el siglo XIV, el Estaba Mater, o sea, la Madre Piadosa Estaba. Curiosamente, María no estaba presente en los momentos de la gloria de Jesús. Así, no pudo escuchar, sin duda alguna, a ella, a aquellas gentes que atestiguaban diciendo, nadie habla con autoridad como Él, decían de Cristo. O también, en aquel momento de aquella mujer que entre toda la gente, fascinada estaba esta mujer, que también le gritó a Jesús, feliz el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron. Pero aquí la vemos junto al Hijo agonizante al pie de la cruz, está a punto para poder escuchar esas palabras que nosotros escuchamos en la proclamación del Evangelio. María queda asociada a la muerte salvadora de Jesús y es colaboradora obediente de la redención de su Hijo. Como Nueva Eva, nos da la vida, es su maternidad espiritual. Nosotros somos los hijos de María, ella es la madre de la iglesia. La Virgen es la mujer mártir sin morir. Es la dolorosa, sufriente, fiel, intrépida, madre de los creyentes. Solo nos queda recibir en casa a María, o sea, en nuestro corazón, como Juan Apóstol, que se la llevó a su casa. Juan el Apóstol, el discípulo amado. Todo queda en casa. María es la casa de Jesús, la casa del cuerpo de Cristo, y la iglesia es la casa de María. Y por todo lo que pasa de doloroso en nuestro país, claro que podemos decir también que este México es casa de María, pues se quedó con nosotros, nuestra madre en su advocación de Guadalupe, porque siempre lo ha acompañado a este pueblo de México en su historia de dolor, de formación desde nuestro México. Como madre del crucificado, tiene en su corazón el nombre de todos los crucificados, tantos sufrientes por la soledad, por la enfermedad, por el hambre, por el terror, por la violencia, el narcotráfico, el secuestro, la corrupción, la inseguridad, el desempleo, el alcoholismo, la extorsión, la guerra en tantos lugares, el feminicidio, todo lo que ustedes quieran, precisamente en este momento describir o poner. Ahora, a nosotros nos toca unirnos a ella, a nuestra madre, para querer a tanta víctima inocente. Con San Pablo vamos a completar en nuestra carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la iglesia. Antes, en cada Eucaristía, ofreceremos el sacrificio con María la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Y si a alguno todavía le cuesta verse amado por Dios, incluso en el dolor, mirar a esta mujer, la Virgen de los Dolores. Y ya, quienes quieran ir precisamente al altar de Dolores que está allá atrasito, para contemplar y meditar y reflexionar, que muy bien a todos nos puede hacer. Siempre las imágenes nos llevan y nos ayudan precisamente a vivir mejor lo que meditamos. Y así, a ella, mirando a ella que tanto sufre, que es carne de nuestra carne herida, será un camino más fácil para ver a Dios al lado de los que sufren. Y ella, que conoce mejor que nadie el sufrimiento, nos sigue diciendo palabras que todos nosotros conocemos ya y que dirige, pues, a nosotros en la persona de San Juan Diego y a Él también. No te preocupes ni te inquietes por nada, hijo mío. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no te tengo en mi regazo? Es decir, en ese regazo donde se encuentra su Hijo Jesús, donde se da la protección vital en el verdaderísimo Dios por quien se vive. Y solo superaremos las barreras que nos dividen, el dolor que nos desgarra cuando estamos junto a la cruz de Jesús y acogemos en nuestra casa, en nuestro corazón, a su madre, nuestra madre. Y por eso, madre dolorosa, queremos estar contigo de pie junto a la cruz de Cristo, que es el verdadero árbol de la vida, para que saciándonos de sus frutos, nos mantengamos ardientes en el amor de tu Hijo, firmes en la fe y constantes y solicitos en nuestra compasión por todos los que sufren. Amén. Reunidos en este día de la muerte del Señor, para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones, respondiendo a cada petición, diciendo, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que los fieles, con la mirada fija en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, no se gloríen sino en la cruz de su Señor, oremos, Padre misericordioso, escúchanos. Para que la sangre derramada de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcile con Dios a los pecadores, que aún están lejos de Él, oremos, Padre misericordioso, escúchanos. Para que Cristo nuestra paz, destruya con su cuerpo el odio, muro de separación entre los pueblos, suprima toda enemistad entre los hombres, y conceda al mundo entero la concordia y la paz, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que todos nosotros, justificados por la sangre de Jesús, y reconciliados con Dios por su muerte, seamos salvados de la ira, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el presbítero Felipe Torres, en acción de gracias por el aniversario de su ordenación sacerdotal, pidamos por su salud, y para que el Señor, buen pastor, le bendiga en su ministerio. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la archicofradía de Guadalupe, para que el Señor, por intercesión de nuestra buena Madre, los bendiga, y siempre vayan promoviendo la devoción a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, cada uno de los cofrades. Oremos al Señor. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, acoge la oración de tu pueblo, ya que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, haz que gocemos plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre misericordioso, y siempre vayan a los poreros, y siempre vayan a los poreros, y siempre vayan a vosotros. Amén. Padre misericordioso, y siempre vayan a vosotros, y siempre vayan a ser de la Madre Santísima de Guinea, En el día, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Que presentamos el vino y el mal, que en Dios seas, por siempre, Señor. Que presentamos el vino y el mal. Que en Dios seas, por siempre, Señor. Que presentamos el vino y el mal. Que en Dios seas, por siempre, Señor. Que presentamos el vino y el mal. Que en Dios seas, por siempre, Señor. Que presentamos el vino y el mal. Que en Dios seas, por siempre, Señor. En el día, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Que presentamos el vino y el mal. Que en Dios seas, por siempre, Señor. Que presentamos el vino y el mal. Que en Dios seas, por siempre, Señor. Que presentamos el vino y el mal. Que en Dios seas, por siempre, Señor. Que presentamos el vino y el mal. Que en Dios seas, por siempre, Señor. Que presentamos el vino y el mal. Que presentamos el vino y el mal. Que en Dios seas, por siempre, Señor. Que en Dios seas, por siempre, Señor. Que presentamos el vino y el amor. Que en Dios sea, por siempre, Señor. Que en Dios sea, por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. 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 el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y de confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre, y pidámosle que nos libre del mal, del maligno, como Jesús nos enseñó, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Deseo de los que gritos, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!